Oiga, algo que preocupa, la Fiscalía General del Estado de Michoacán lleva a cabo actos de investigación para tener conocimiento del paradero del profesor y ambientalista José Gabriel Pelayo Salgado. Desapareció en Coalcomán la semana pasada. Luego de activarse el mecanismo de búsqueda con la emisión de la cédula, el personal de la Fiscalía del Estado coordinado con la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública lleva a cabo acciones operativas en diferentes puntos de Coalcomán y municipios aledaños. Con acciones puntuales y las que resulten necesarias, la Fiscalía continuará en la intensa búsqueda que permita la localización de José Gabriel Pelayo Salgado, ambientalista de 49 años de edad que fue visto por última vez en el municipio de Coalcomán la mañana del martes de la semana pasada, momento en que se perdió contacto con él. Sigue desaparecido este ambientalista de toda la región de Sierra Costa de Michoacán, José Gabriel Pelayo Salgado.